Saludar en la línea telefónica, le agradezco como siempre tomar el teléfono para platicar con el auditorio en el estado de Veracruz al gobernador del estado Miguel Ángel Llunes Linar. Señor gobernador, ¿cómo está? Buena tarde. Luis, muy bien, muy buenas tardes, muy contento. Acabamos de presentar hace unos minutos el programa estatal de salud que considera tanto las acciones en materia de salud como un programa importante de infraestructura y equipamiento. El programa que iniciamos en 2017 y vamos a concluir en 2018 con una inversión de 1.800 millones de pesos que en términos de inversión diaria equivale a que en el gobierno invertiremos todos los días 2 millones y medio de pesos diarios para mejorar la infraestructura y el equipamiento de clínicas y hospitales de Veracruz. Todos los días 2 millones y medio de pesos diarios, 1.800 millones en dos años. Oiga, señor, esto es mucho muy importante porque también, bueno, las condiciones en que se encontraba Veracruz a la llegada de usted al gobierno, pues en materia de salud no eran las ideales. Hoy, ¿qué reporte tiene, por ejemplo, en el tema del abastecimiento de medicamentos? Y también le preguntaría, ¿cómo se encuentra el tema de los reactivos y el manejo de estos insumos al interior de los hospitales, que son cosas muy diferentes? Mira, Luis, cuando llegamos al gobierno, el abasto de medicamentos andaba entre 20 y 30 por ciento en clínicas y hospitales. Hoy tenemos un abasto superior a 80 por ciento y la meta para el año 2018 es tener 90 por ciento de abasto de medicamentos, que es una meta realmente muy ambiciosa. A nivel internacional, los países desarrollados tienen el 85 por ciento más o menos de abasto de medicamentos en sus hospitales. El manejo es mucho más eficiente. Nosotros no compramos el medicamento directamente y lo distribuimos, sino que una empresa a la que contratamos mediante una licitación pública, surte las recetas en cada una de las farmacias del propio hospital y le pagamos por receta surtida. De tal manera que la empresa se esmera en tener abasto suficiente. Señor, en el tema del abasto de medicamentos también, otras administraciones habían empleado este tema de la compra de medicamentos consolidados. ¿El gobierno actual está utilizando este mecanismo o es diferente? No, Luis, mira, lo analizamos y efectivamente en la compra consolidada puedes ahorrarte algo, pero siendo el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Issste los dos principales compradores a nivel nacional, sucede que los laboratorios te van dejando hasta el final. Primero abastecen al INSS, luego al Issste, luego al gobierno de la Ciudad de México y te van dejando hacer cola. Entonces aquí no se vale que los veracruzanos tengan que hacer cola para que les den medicamentos. Encontramos una vía mejor para ahorrar, para ser más eficientes, para abastecer completa la receta. Señor, usted ha puesto mucho énfasis, ha hecho mucho por pedirle a quienes integran el sector salud el tratar de mejorar las condiciones y en este plan así queda demostrado de las localidades que se encuentran de difícil acceso para tener centros de salud en condiciones, hospitales, no vamos a decir que regionales, pero sí hospitales de primer nivel que atiendan a las familias. ¿Esta política se debe de implementar, seguirá implementándose durante toda la administración sin importar, bueno, poner atención también a hospitales más grandes como los de alta especialidad? Sí, mira Luis, hay que pensar que Veracruz tiene 8.200.000 habitantes, de los cuales 5.200.000 están afiliados al sector salud estatal, es decir, atendemos a más de 5 millones de personas. La dispersión poblacional en Veracruz es enorme, efectivamente tenemos ciudades grandes como Jalapa, como Veracruz, pero además de estas ciudades tenemos 20.000 poblaciones de menos de 1.000 habitantes. Entonces es imposible tener un hospital o una clínica en cada población, hay algunas muy pequeñas. Entonces además de mejorar los centros de salud, además de mejorar las clínicas y los hospitales, lo que hicimos fue caravanas de la salud que fueran a cada lugar, a cada comunidad. Hicimos ferias de la salud que fueran también a lugares pequeños donde no existen aparatos, por ejemplo, tomógrafos, rayos X, de tal manera que pudiera llegar hasta las comunidades más apartadas del servicio de salud. Y reactivamos un servicio muy importante que son las auxiliares de salud. Son personas que viven en comunidades pequeñas a las que se capacita en temas de atención inmediata, gripe, problema estomacal, se les capacita, se les dan medicamentos, se les dan los instrumentos básicos para tomar la temperatura, para tomar la presión. Y de estas tenemos ya casi 3.500 en todo el estado. Es un programa auxiliar de salud muy importante porque permite llegar a todas las comunidades. En el tema también de la homologación de los trabajadores al interior de los servicios de salud, ¿cómo va la relación contractual con muchos de los prestadores de estos servicios? Porque es finalmente, si es importante la infraestructura y el mejoramiento, eso hay que no dejarlo de lado, pero también el capitán humano tiene que tomar conciencia de que están atendiendo personas, ¿no? No, sin duda la parte humana es vital. Lo cierto es que en el sector salud de Brasil tenemos un capital humano importantísimo, médicos, enfermeras, trabajadores administrativos, que están muy bien preparados, que prestan un servicio adecuado. Pero siempre estamos muy pendientes de que la atención sea cálida, sea mágica, que los pacientes reciban un trato adecuado. Y te quiero decir que hay una relación excelente con ellos y con sus instituciones sindicales, con los sindicatos, muy buena relación. Y estamos permanentemente supervisando también que la atención sea de esa naturaleza. Esto es en el tema de la salud y lo que viene para el 2018. Hoy, muy temprano, dábamos cuenta en la primera emisión de que se apersonó usted en el Aeropuerto Internacional de Veracruz, en el Heriberto Jara Corona, para presentar una nueva ruta aérea entre Veracruz y Monterrey. ¿Cómo viene esto a mejorar el desarrollo económico y el desarrollo turístico del Estado? Bueno, es un gran anuncio para Veracruz, no solo por el hecho de que se abra una nueva ruta de Aeroméxico, dos vuelos diarios de Veracruz a Monterrey, de Monterrey a Veracruz de regreso, dos mil asientos a la semana disponibles para hacer este vuelo. Y te quiero decir que el vuelo de llegada a Veracruz, en un avión de 77 personas venían 50 pasajeros y el de salida se fue totalmente lleno. Es decir, es un vuelo que será, sin duda ya empezó a ser muy exitoso, pero ¿cuál es la razón por la cual, digo, cuál es la razón por la que nos debemos realmente alegrar? Porque esto indica que Veracruz está avanzando en materia económica, que Aeroméxico es una empresa privada, que fija en Veracruz no porque nos quiera hacer un gran servicio, se fija en Veracruz porque es una ruta que le va a generar utilidades a Aeroméxico, están seguros de que habrá una ocupación suficiente, y esto habla de que hay crecimiento económico, hay desarrollo, hay empleo, y nosotros vamos a aprovechar muy bien esta nueva ruta de comunicación para promover en Monterrey, por ejemplo, toda la parte turística de Veracruz. La zona conurbada de Monterrey tiene más de cuatro millones de habitantes, personas de altos ingresos, es un nivel de ingresos muy alto, como todos lo sabemos, es una de las zonas más industriales del país, y vamos a invitarlos a venir a Veracruz, no solo a hacer turismo, también a invertir, a conocer Veracruz, y se generará seguramente una corriente muy importante de inversión, de empleo, de desarrollo económico en todos los órdenes. Señor, con la apertura de esta nueva ruta, y bueno, pues abrir más rutas precisamente de aviación, y también rutas de autotransporte, para que vengan las personas, llegan también a Veracruz, personajes que pues a veces vienen a abonar, y ya sabe usted, a grillar, va a regresar esta semana, este que lo sueña a usted y que habla mucho de usted, ¿qué piensa de la segunda gira de este año de Andrés Manuel López Obrador? Pues mira, lo que pienso de la primera, viene solamente a ofender, a agredir, a no plantear nada, él viene exclusivamente a hablar de mí, yo estoy dedicado a trabajar para mejorar la salud, la seguridad pública, la educación, la infraestructura, eso me dedico. Veracruz es muy distinto hoy a como era en 2017, en 2016, es un Veracruz con optimismo, con entusiasmo, hay recursos, hay inversión, estamos avanzando, vivimos con estabilidad política y social, y este individuo solamente viene a tratar de generar conflicto, no le vamos a hacer caso, que él siga, si me falta el respeto le responderé, ya lo dije, pero yo no voy a dedicar más de un minuto a hacer un spot y a responderle lo demás, que él siga diciendo las locuras que dice, por ejemplo, decir que para resolver el problema de inseguridad, va a perdonar a los delincuentes, no le preguntaría a los veracruzanos, a los jalapeños, si está de acuerdo con López Obrador, que hay que perdonar, por ejemplo, a los que le cortan la cabeza a nueve personas, eso no es una locura, eso hay que meterlos a la cárcel y sancionarlos severamente, o por ejemplo, a los que secuestraron a una empresaria que en Veracruz, que los detuvimos ayer, están detenidos, es una banda que llevaba ya siete secuestros, están detenidos, López Obrador propone liberarlos, no, tampoco, o liberar a Duarte, es una locura, entonces él que siga con sus locuras, yo seguiré trabajando por Veracruz. Señor, en ese sentido, ¿cómo van las investigaciones con relación a esto que ocurrió el fin de semana, la tarde-noche de viernes y sábado en la capital? Pues mira, es un tema que alarmó mucho a la población de Jalapa, y lo entiendo perfectamente bien, las investigaciones indican que se trataban de integrantes de una banda, los tigrillos o los tiliches, de una banda que se dedicaba igual al secuestro, que a la extorsión, que a la venta de drogas, y una banda rival los levantó y los asesinó, eso fue lo que pasó, muy grave, muy lamentable, problema entre delincuentes, la respuesta la vimos el día de ayer, y ya el día de hoy se empezó a instrumentar a las 10 de la mañana una reunión en la zona militar de Jalapa, el Ejército está apoyando ya en las tareas de vigilancia de Jalapa, más policías federales, más policías estatales, una reunión en la que se definió una nueva estrategia de seguridad, para evitar estos hechos, que si bien es cierto, no son contra ciudadanos de bien, pues se alarma a la población. Señor Gobernador, pues le agradezco como siempre el tomar el teléfono, platicar con el auditorio de En Contacto, muchísimas gracias, y seguimos en comunicación. Gracias Luis, buenas tardes. Buenas tardes, un abrazo, es el Gobernador del Estado, Miguel Ángel Enyunes.